¡Hola estudiantes! De nuevo deseando Happy Easter, aquí con los motivos importantes de esta festividad de Egg, el huevo and the rabbit. Ya sabéis que el conejo, the rabbit, es un animal de suerte y por eso cuando llega esta festividad de Easter, se habla también de los conejitos de Pascua, Easter Bunny, como animales de suerte. En el vídeo de hoy vamos a presentar la segunda parte, tengo aquí mi decorado con algunos de mis cuentos favoritos que ya os voy a contar también, A My Pet. Vamos a seguir con la segunda parte, aquí las flores que representan The Spring, porque aunque no lo parezca, estamos en primavera, In Spring. La segunda parte de nuestro vídeo de las formas. Tenemos aquí la forma Heart, de corazón Heart, y la ponemos aquí al ladito. Heart, la forma de corazón. Aquí tenemos Pentagon, la forma de Pentágono. Bueno, aunque es mejor, quizás, quizás, Pentagon is here. Es mejor aquí, ¿por qué? Porque el Cupcake tiene una forma de Pentágono, que como sabéis, Pentágono es una figura de cinco lados. Aquí mucho mejor, Hexagon, el Hexagonon. Aquí tenemos un pot, por ejemplo, de Miel, Honey. La forma Hexagon, el Hexagono, por ejemplo, a Notebook. Y la última y no menos importante, de Saco, la forma circular. Como veis, Saco, Pentágono, Rectángono, Hexagon, and Heart. La forma de corazón. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye. See you soon. Bye, bye. Good and Happy Easter.